Buenos días Calvario, ¿cómo están? Esta hermosa mañana Si se pueden poner de pie por favor Vamos a empezar nuestra alabanza Pero antes de eso les queremos agradecer Sus oraciones durante la semana Porque muchos del grupo de alabanza Tuvimos un espanto COVID Y gracias a Dios salió todo negativo Y podemos estar aquí con nosotros Con ustedes Alabar a nuestro Señor como un cuerpo en Cristo Y es un privilegio estar aquí con ustedes Y vamos a Entregarse ese gozo Esa alegría a nuestro Señor en forma de oración Amén En mí vive tu verdad Tu palabra es Vida eterna es Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú estás Fluye salvación Yo quiero más de ti Más de ti Jesús Jesús la muerte venció Tu nombre poderoso es Todo poderoso es Todo poderoso es En fe me levantaré Tus pies y manos Yo seré Tu vida mostraré Vivo por ti Vivo por ti Tu verdad Tu verdad Que tu reino Dios Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Donde tú Donde tú estás Donde tú estás Tu eres salvación Quiero más de ti Más de ti Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti Tu verdad Tienelo a ti Tu verdad Que tu reino Dios Que tu reino Dios Venga con poder Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti 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 Tú eres la luz que brille en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de mi vida eres tú Y vine a adorarte, vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Curioso por siempre, Señor El mundo que creaste humilde viniste Y pobre te hiciste por amor Y vine a adorarte, vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Y vine a adorarte, vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó de mi maldad? Sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó de mi maldad? Sobre esa cruz Y nunca sabré cuánto costó de mi maldad? Sobre esa cruz Sobre esa cruz Y vine a adorarte, vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres grande Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí El abansá El abansá El abansá A ti cantaré, a ti cantaré, al nombre que es más alto solo a él. Y el amor es para ti, todo para ti, al nombre que es más grande solo a él. Vamos a excitar su nombre ahora. Te exalto Dios, sé exaltado, te exalto Dios, sé exaltado, alabanzas cantaré. A ti cantaré, a ti cantaré, al nombre que es más alto solo a él. Todo el honor es para ti, todo para ti. Al nombre que es más grande solo a él. Te exalto Dios, sé exaltado. Te exalto Dios, sé exaltado. Te exalto Dios, sé exaltado. Tu nombre es fin, tu nombre es esperanza, esperanza. Tu nombre es amor. Un amor que me encuentra, me encuentra. Me encuentra. Tu nombre es fin. Tu nombre es fin. Tu nombre es esperanza, esperanza. Tu nombre es amor. Un amor que me encuentra, me encuentra. Te exalto Dios Ser exaltado Mi Rey Te exalto Dios Ser exaltado Te exalto Te exalto Dios Ser exaltado Te exalto Dios Ser exaltado Tu nombre es mi Tu nombre es de esperanza Esperanza Tu nombre es amor Un amor que me encuentra Me encuentra En reposo En silencio sé que Tú eres Señor Al estar en Tu presencia Sé que Hay restauración Oír tu dulce voz Te seguiré Te seguiré Mi Rey Mi Dios No hay nadie Como Tú Solo Cristo Moriste por Miré en la cruz Viviré Para alabar En el caos En el caos En tormenta Sé que Sigue siendo Dios Cuando siento Que soy de mil venas La gracia para seguir A oír Tu dulce voz Cantaré 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 Esta canción No hay nadie Como Tú Solo Cristo Moriste por Mi En la cruz Mi en la cruz Viviré Para alabar Y no hay nadie Como Tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para alabar Mi delete está en ti Mi corazón, toda mi ser Mi delete está en ti Siempre Mi delete está en ti Mi corazón, toda mi fe Mi delete está en ti No hay nadie como tú Solo Cristo Moriste por mí en la cruz Viviré para alabar Y gracias te damos Señor que podamos juntarnos aquí esta mañana y alabar tu nombre Porque nosotros fuimos creados para traerte gloria Y cuando nosotros nos juntamos y alabamos en voz alta Estamos cumpliendo parte del propósito por la cual fuimos hechos Gracias te damos Señor en tu santo nombre Todos dijeron amén y amén Que bueno tener nuestra banda de regreso Amén Nos hicieron mucha falta muchachos No que los otros no hicieron bien, hicieron muy bien Pero siempre es bonito tenerlos Pero yo solo quiero recordarles que La primavera, la primavera, el otoño e invierno han llegado Y todos los estudios y científicos y doctores han dicho que Vamos a ver los números de COVID aumentar durante esta temporada Tenemos que estar anticipando eso, eso es algo esperado Algo que ya anticiparon Junto con la influenza y los gripes y todo lo demás Es algo que se espera Pero yo hablé con nuestro equipo aquí en la iglesia Y les empaticé la importancia de que nosotros mantengamos las normas De sanidad que nosotros establecimos cuando recién abrimos Es fácil que cuando pasa el tiempo, la semana que nos empezamos a relajar Verdad, decir ah no vamos a estar bien Pero ahorita es donde vamos a ver los números crecer Por cierto muchos me han llamado esta semana diciendo que fueron diagnosticados Es algo que vamos a ver ocurrir Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantener un ambiente súper saludable Súper sano a tanto aquí como en el ministerio de niños, de mujeres, de hombres y los jóvenes y todo Y para que nosotros podamos minimizar cualquier contagio Esa es la palabra, el uno al otro Pues sepa que nosotros estamos tomando todas esas medidas muy muy en serio Y la sugerencia que les doy siempre es que si ustedes están sintiendo síntomas O que si fueron expuestos Que hacen lo que la banda hizo Ellos lo hicieron por su voluntad propia Nos llamaron, dijeron hey todos fuimos expuestos Vamos a tomar el próximo domingo fuera Solo para el bien de todos Y eso fue algo ellos mismos lo decidieron Y yo les alabo por esa decisión Y porque estaban poniendo los intereses de ustedes primeros antes que los suyos Y de eso se trata en la iglesia Que nosotros pensemos en los demás antes que nosotros mismos Pero sepa que estamos haciendo todo lo posible para mantener un ambiente lo más seguro Lo más sano posible para que no tengamos que cerrar nuevamente Y podemos seguir con nuestros servicios adorando y alabando al Señor Bueno nosotros hemos llegado a un punto muy interesante en el libro de Romanos En que nosotros la semana pasada terminamos la sección Donde Pablo está hablando de la justificación Y eso es como somos salvos de la pena del pecado Y ahora en la segunda parte del capítulo 5 Él va a empezar a hablar ahora de la santificación De como el Señor nos salva del poder del pecado Y yo pensé que buena oportunidad de tomar una semana de descanso de Romanos Y enfocar en la temporada en que estamos ahorita Esta temporada de día de acción de gracias Y yo sé que todavía falta semana y media Esto no es el domingo antes Pero no nos hace mal empezar a pensar estas cosas de antemano Para poder preparar nuestros corazones Por lo que el Señor tiene para nosotros Pues hoy quiero hablar acerca del agradecimiento Del gratitud de dando gracias y alabanzas a nuestro Señor Pues no vamos a estar en Romanos Vamos a estar salteando por toda la Biblia como van a ver Pero vamos a enfocar en eso ahorita Y vamos a pedir la bendición del Señor Señor quizás más que en otros tiempos Esta temporada es tan importante para nosotros Porque podemos sentirnos tan abrumados Tan solo frustrados con todo lo que está pasando Con las limitaciones que tenemos que tener Con las restricciones Señor Que diferentes instituciones imponen Y puede ser un poco desalentador Y decimos de qué, por qué y para qué podemos dar gracias ahora Pero nosotros vamos a ver Señor Hoy en tu palabra la importancia De celebrar este tiempo Y darte gracias en todo Pues Señor hable en nuestros corazones Ayúdenos a entender y apreciar Lo que tu palabra tiene para nosotros hoy En el nombre de Jesucristo Todos dijeron Amen Bueno como mencioné El día de acción de gracias Está muy cerca Y no es ningún secreto aquí Porque lo digo todo el tiempo Que es mi fiesta Mi celebración favorita de todas Y no es para minimizar la importancia De navidad o de pascua A mí obviamente esos son súper importantes En nuestro calendario para nuestra fe Pero yo siento que ha sido tan comercializado Y ya cuando terminó Halloween El próximo día las tiendas ya tenían Todas las decoraciones de navidad fuera Y vas a Home Depot, a Walmart, al súper donde sea Y todas las decoraciones Ya cuando llega el 24 Estás tan enfadado del rojo y del verde Y dicen ya estuvo Y quitan el chiste de navidad en mi opinión Y pascua a todos los conejitos Y los huevos y todo lo demás Y no también llega un momento donde te enfada Y creo, siento que ha sido tan comercializado Que roba lo que es la importancia El impacto del tiempo Pero hay algo acerca del día de acción de gracias Que se ha preservado Que no se ha comercializado No se ha abusado de tal manera Y todavía hay una pureza en ello Pero además de eso Yo creo que en el día de acción de gracias Nosotros como nación Más que en cualquier otro día del calendario Nosotros como nación Estamos más cerca al corazón de Dios Cuando nos juntamos Nos reunimos Y damos gracias a Dios Estamos cerca del corazón de Dios ¿Por qué digo esto? Porque en 1 Tessalonicenses 5.18 Dice así Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para vosotros en Cristo Jesús Nota Dad gracias en todo Porque esto es la voluntad de Dios para vosotros Pues cuando nosotros nos juntamos Y damos gracias a Dios Estamos cumpliendo la voluntad de Dios Y yo siento que cuando lo hacemos como nación Más que en cualquier otro día del calendario Nosotros como nación Estamos más cerca a la voluntad Y al corazón de nuestro Señor Pero yo reconozco que este día de acción de gracias No va a ser como previas Y algunos estados están imponiendo restricciones De cuánta gente puedes tener en tu casa Va a haber amados y seres queridos Que no van a poder juntarse Porque están enfermos O porque quizás tienen esa edad O alguna disposición que los hace muy vulnerables Y en peligro del virus Y se tienen que guardar solos Y no va a ser igual Y algunos quizás sentimos un poco Decaídos y aguitados Pero quizás podemos verlo como una oportunidad De una oportunidad de De obedecer la palabra de Dios Porque dice dad gracias en todo En toda situación En todo estado que estemos No solo cuando las cosas Huelen como rosas Pero aun cuando los tiempos son difíciles Cuando estamos pasando por pruebas Y dificultades Dice dad gracias en todo Y quizás este año Y quizás este año como No Teníamos necesidad en años previos Podemos ejercer ese Ese mandamiento De dar gracias En todo Me gusta mucho Lo que simboliza De la historia De como los peregrinos Hicieron esta fiesta Para dar gracias a Dios Por protegerlos Y preservarlos Durante un invierno Súper duro De como hicieron amistades Con algunos de los indígenas Que los enseñaron Como cultivar Y trabajar la tierra Me encanta el simbolismo Me encanta el aspecto espiritual Pero voy a ser También muy sincero con ustedes Y transparente No me juzguen Me encanta la comida Día de acción De gracia Y en mi casa Nosotros no somos Como locos por pavo Comemos pavo Pero no somos Como locos por pavo Pero tenemos nuestro pavo Pero mi esposa Es italiana Hace una saña Y tenemos un roast beef Tenemos de todo Y es un banquete completo Y lo que me encanta Es que nos sentamos De alrededor de la mesa Llenamos los platos Como montañas Y comemos Hasta que caemos en coma Oh que rico Y después yo gateo Y busco algún sofá O algún lugar Donde acostarme Y pum Y quedo desmayado Pasa dos, tres horas Y despierto A calentar lo que ha sobrado Que rico Que bueno Y siempre enviamos A casa Con todos los que vienen A mi hogar Y los pequeños paquetes Tupperwares O bolsas de plástico Con las sobras Para que pueden ir A hacer sus sándwiches Para el trabajo O para poder Recalentar Para la cena El próximo día Mi esposa Mi esposa Siempre hace un sobre Abundancia Para que todos Pueden llevar Porque las sobras Son una delicia Bueno En eso estaba yo pensando Que Y como lo espiritual Y la comida Y la experiencia De estar con familia Y todo el aspecto Y lo bello que es Y recordé Que los israelitas Los judíos También tenían Una cena De acción De gracias Pero no era Un día De acción De gracias Porque esta cena Se podía llevar A cabo Cualquier día Si quisieran Todos los días Ellos tenían Un servicio Tenían Una celebración Donde daban Gracias A Dios Pero era algo Que ellos Tenían que venir A hacer Era por su Libre voluntad De venir Al Señor Y de adorarlo De esta manera Pues si tienen Sus Biblias Abren Al libro Del Antiguo Testamento Levítico Génesis Éxodo Levíticos Tercer libro De la Biblia Levíticos Capítulo 22 Ahora Aquí en Levíticos Lo que es Es Dios dando Instrucciones A la nación De Israel De como Adorarle Ok So Después que estaban Dios apareció A Moisés Y a Israel En el monte De Sianí Y le dio Los diez Mandamientos La ley Que ellos Debían seguir También les Instruyó Que había Ciertas Celebraciones Ciertos Sacrificios Que ellos Debían venir Al tabernáculo Para ofrecer A Dios Y había Diferentes Sacrificios Por diferentes Motivos Ok Diferentes Ocasiones Que ellos Debían Venir Y celebrar Pero había Uno Que era El más Especial Lo que a mí Me toca Más Tenían Primeramente La ofrenda Quemada Que era algo Que ellos Traían un animal Lo ofrecían En el altar Por los pecados Que ellos habían Cometido Pero ahí El animal Era completamente Totalmente Consumido En el altar Como dado A Dios Doy este sacrificio A Dios Y era Consumido En llamas Tenían Lo que llamaban La ofrenda De cereal Cuando ellos Traían Fruto De su cosecha Los granos De su cosecha Y lo daban Al templo A Dios Y eso Era usado Para dar Alimento A los sacerdotes Además De los Necesitados De Israel Pues tenían Otro sacrificio Que era El sacrificio Del pecado Cuando uno Pecaba Podía venir Y otra vez Dabas Un cordero O algún Animal Y ese animal Era totalmente Y completamente Consumido En las llamas Del altar A Dios Pero había Otro Que se llamaba La ofrenda De paz Y esta Era diferente De todas Porque esta Ofrenda Parte Era Quemada A Dios Pero la otra Parte Era dada Al individuo Para que el individuo Llevara Esa carne Y lo comiera Con su familia Y era como Tener comunión Con Dios Dios tenía Su parte Y ellos Quedaban Con su parte Y era Una comida Que disfrutaban Con Dios Celebrando Su relación El paz Con Dios Donde ellos Daban gracias Al Señor Mira lo que dice Aquí en Levítico 22 Versos 29 Y 30 Dice Y cuando Cuando ofrezcáis Sacrificio De acción De gracias Al Señor Lo sacrificaréis Para que seáis Aceptados Lo comeréis En el mismo Día No dejaréis Nada de él Para la mañana Siguiente Yo soy El Señor Pues esta Ofrenda Era única Era diferente Que todas Las demás Ofrendas Porque esta Ofrenda Parte era Dado al Señor Y consumido En las llamas Del altar La otra parte Era dado Al individuo Pero la ley Decía que el individuo Tenía que comerla Toda Ese mismo día No podía Enviar a casa En tupperwares O en las bolsitas Plásticas No había sobras En la refri ¿Ok? Todo se tenía Que consumir Todo era consumido Ese mismo día ¿Por qué? ¿Por qué estas Instrucciones Tan específicas Tan distintas Que las demás? ¿Por qué Dios No quería Que hubiera Sobras? ¿Por qué todo Se tenía Que consumir Ese mismo día En ese En esa Ocasión ¿Por qué Esta comida De acción De gracias Tenía que ser Consumido Por completo? Bueno Hay dos razones Que yo miro Número uno Porque Simbolizaba Satisfacción Simbolizaba Satisfacción Lo que el Señor Estaba declarando En esto Es que cuando Traes el sacrificio De acción De gracias Al Señor Y celebras Esta comida Yo quiero Que vayas A casa Lleno Satisfecho Gozoso Con una sonrisa En tu boca Yo quiero Yo quiero Que esto Sea una Comida Entre Dios Y su Pueblo Y yo No quiero Que vayan Con sus Pequeños Libros Contando Los calorías Sin Los pequeños Balances Para ver Cuánto Mide Esta porción No, no, no Yo no quiero Nada de eso Yo quiero Que lo Consuman Por completo Y que Vayan a casa Saciados Satisfechos Llenos Y contentos Quiero que Coman Todo lo Que puedan Para que Vayan a casa Con una Enorme Sonrisa En la cara Recuerden Que comer Carne En esos Días Era Un lujo No podían Correr a la Carnicería Y pedir Y no cuando Ellos deseaban Algo a la ranchera Que le dieran No El comer Carne Era en verdad Un lujo Era para Ocasiones Especiales Para Celebraciones Grandes No podían Ir a McDonald's O Outback Steakhouse Cuando se Les antojaba Era algo Muy muy Especial Pero en Este día El Señor Dice yo quiero Que sacrifiquen Un animal Y que La consuman Por completo Para que Se vayan A casa Saciados Satisfechos Con panzas Llenas Eso es Mi deseo Dice El Señor Pero yo Creo que Aquí Miramos Una clave De porque El Señor Quiere que Nosotros Ofrezcamos Sacrificios De alabanza A Él En Hebreos 13 15 Dice Por tanto Esforzca Ofrezcamos Continuamente Mediante El sacrificio De alabanza A Dios Es decir El fruto De labios Que confiesan Su nombre Otra vez Por tanto Por tanto Ofrezcamos Continuamente Mediante El sacrificio De alabanza A Dios Es decir El fruto De labios Que confiesan Su nombre Pues el autor De Hebreos Él recuerda Esta Esta Sacrificio De acción De gracias Que hacían En la antigüedad Y Él dice Aunque no estamos Bajo la ley No más No somos Judíos Pero yo quiero Que ustedes Ofrezcan Este sacrificio Continuamente Pero como Con un animal No, 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 no Dice El fruto De labios Que confiesan Su nombre En otra palabra Nosotros podemos Dar este Sacrificio En alabando A nuestro Señor Por qué Por qué Hacerlo Para que Yo pueda Para que Tú puedas Para que Todos Podemos Estar Contentos Por qué Pide Dios Esto No es porque Dios tiene Una necesidad Eso lo Tengo que entender De Dios Él no es como Nosotros Él no tiene Necesidades Él está Completamente Totalmente Satisfecho En su ser Él no Necesita Escuchar Elogios Él no Sufre De mal Autoestima Él no Necesita Escuchar Que gente Diga Por favor Llámeme Licenciado No, no, no Él no Necesita Eso Lo que Él Dice Es para Tu bien Porque En mi Carne A veces Yo me Empiezo A sentir Mal Por mí Mismo Un poco Decaído Frustrado Con mi Situación Me pongo Un poco Negativo Y el Señor Sabe Eso Y eso Por eso Dice Greg Yo quiero Que ofrezcas El sacrificio De alabanza Porque yo Sé Que lo que Hace Tu carne Lo que Quiere Tu carne Tu carne Quiere sentirse Mal Por sí Mismo Pero Pero cuando Tú Das Alabanza Estás Sacrificando Tu carne Tu tendencia De estar Negativo Gruñón Sintiendo Mal Por ti Mismo Pues Él Dice Si quieres Tener Un día Lleno De Gratitud De Gracias De Gracias Al Señor Me Recuerda De la Historia De Sammy El Satisfecho Y Igor El Ingrato Sammy El Satisfecho Igor El Ingrato Eran Vecinos Y una Mañana Ambos Despertaron En sus Respectivas Casas Y Respectivas Camas Y cuando La Alarma Sonó Sammy El Satisfecho Abrió Sus Ojos Y Dio Oh Dios Mío Otro Día Pero Ligor Ingrato Apagó Su Alarma Y Dio Oh Dios Mío Otro Día Sammy El Satisfecho Miró Que Una Piedra O algo Había Quebrado Su Ventana Y Que El Sol De La Mañana Estaba Pegando Esa Rajadura Y La Rajadura Estaba Funcionando Como Una Prisma Separando Los Colores Y Tenía Todo Un Arco Iris De Colores En El Pared De Su Cuarto Y Dijo Sammy El Satisfecho Que Bello Gracias Por Esta Prisma Señor Gracias Por Este Recuerdo Oh Señor Gracias Igor El Ingrato También Tenía Quebrado Su Ventana Y El Miró La Rajadura Dio Quien Tiro Una Piedra A Mi Ventana Que Niño Fue Tengo Que Pagar Por Una Nueva Ventana Igor El Ingrato Miró A Su Esposa De Cuarenta A Su Lado Y Pensó No Se Mira Como Cuando Me Casé Con Ella Mientras Sammy El Satisfecho Miró A Su Esposo Esposa Y Dio Me Ha Dado Cinco Hijos Los Ha Criado Me Ha Cuidado Gracias Señor Por Esta Mujer Que Me Has Dado Igor El Ingrato Apagó Su Alarma Maldiciendo La Mañana Maldiciendo La Ventana Mirando A Su Esposa Con Desprecio Sus Pies Tocaron El Piso Dio Oh Tan Frío Ni Tengo Dinero Para Comprar Alfombra Oh No Lo Aguanto Mientras Semi Satisfecho Tocó El Piso Y Digo Gracias Señor Que Allí Está Todo Día Y Pudiera Yo Continuar Durante Todo El Día Pero Están Agarrando La Onda Que Ambos Tenían La Misma Situación Pero Ambos Lo Miraban De Diferente Perspectiva Uno Con Un Alma Satisfecha Dándole Gracias Y Eso Solamente Le Aumentó La Felicidad Y El Gozo Y El Agradecimiento En Él Y El Otro Con Desprecio Todo Gruñón Y Enojado Y De Seguro Antes Que Terminara El Día Tenía Que Ir A Ver El Psiquiatra Y Dios Sabe Eso De Nosotros Dios Sabe Eso Sabe Cómo Somos Tan Vulnerables Emocionalmente A Esas Cosas Y Por Eso Él Instruyó A Los Israelitas Por Eso Hebreos Nos Dice A Nosotros De Gracias Enfoque En Las Bendiciones Que Dios Te Ha Dado No Solo Te Enfoques En Lo Malo Que Está Sucediendo Con Lo Negativo Que Hay En La Vida Porque Eso Va A Deprimir A Cualquiera Pero Enfoque Tus Ojos Y Tu Corazón En El Señor Y De Gracias Por Algo Y Especialmente En Estos Días Cuando Hay Tantas Restricciones Donde Quizás No Vamos A Poder Ver A La Familia Donde Estamos Luchando Económicamente Y Todo Lo Demás Es Fácil Sentirnos Decaídos Pero Él Dice La Medicina Para Nuestra Miserie Es De Gracias De Gracias Es Así De Sencillo Como Dice El Himno Cuando Combatido Por La Adversidad Crees Ya Perdida Tu Felicidad Mira Lo Que El Cielo Para Ti Guardó Cuantas Las Riquezas Que El Señor Te Dio Bendiciones Cuantas Tienes Ya Bendiciones Dios Te Manda Más Bendiciones Te Sorprenderás Cuando Veas Lo Que Dios Hará Por Ti Pues Cuando Damos Gracias Cuando Obedecemos Al Señor Y Hacemos Y Ofrecemos Este Sacrificio De Alabanza A Él De Agradecimiento Trae Satisfacción A Nuestros Almas Nos Sentimos Saciados Y por Resultados Sentimos Paz Nos Trae Paz Y no Es Eso Lo Que Pablo Nos Instruyó Hacer Vayan Ahora Filipenses 4 Filipenses 4 4 Pablo Pablo Está Escribiendo Esta Carta A La Iglesia De Filipo Y A Donde Está Pablo Cuando Lo Escribe Él No Está En Algún Hotel Con Un Balcón Que Da Al Mar Disfrutando La Brisa Del Mediterráneo No Pablo Escribe Esta Carta Desde Una Celda Está En Prisión Esperando Aparecer Ante El César Posiblemente Va a Ser Enviado A Su Muerte En Un Lugar Oscuro Húmedo Deprimido Y Que Es Lo Que Él Dice Que Escribe A Los De Filipo Mire Verso 4 Regocijaos En El Señor Siempre Otra Vez Lo Diré Regocijaos Este Que Está En Prisión Está Diciendo A Los Que Son Libres Regocijense Que Cachetada Que Cachetada Regocijaos En El Señor No Tus Circunstancias En El Señor Siempre Otra Vez Lo Diré Regocijaos Que Vuestra Bondad Sea Conocida A Todos Los Hombres El Señor Está Cerca Cerca No Te Abandonado No Estás Solo Él Está Cerca Por Nada Estéis Afanosos Ante Bien En Todo Mediante Oración Y Súplica De Acción De Gracias Se Se Andas A Conocer Vuestras Peticiones Delante De Dios Y La Paz De Dios Que Sobrepasa Todo Entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y Vuestras Mentes En Cristo Jesús Cuando Nosotros Hablamos De Regocijar Nos Dice De Gracias No Por Todo Pero Si En Todo Yo No puedo Dar Gracias Por Todo Lo Que Sucede En Mi Vida Pero Puedo Aprender A Dar Gracias En Todo Lo Que Estoy Pasando Y Él Dice Esté Afanosos Por Nada Orad Por Todo Y De Gracias Por Algo No 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 Estés Afanosos Por Nada Ore Por Todo De Gracias Por Algo Y El Resultado La Paz De Dios Satisfacción En Su Alma Esa Saciación Espiritual Esa Paz Que Sobrepasa Comprensión Guardará Tus Corazones Emocionalmente Y Tus Mentes Tu Pensar En Cristo Jesús Y Serás Gozoso De Gracias Al Señor Es Bueno Para Ustedes Es Sano Es Saludable Ahora Yo Sé Que Hay Batallas Que Hay Problemas Que Hay Ataques Que Hay Tribulaciones Pero Otra Vez Este Es El Secreto No De Hacer Como Si No Existieran Esas Cosas Pero De Hacer Lo Que Pablo Nos Instruye De Darlos Al Señor En Oración Y Súplica Presentar Mis Necesidades Al Señor Y Entonces Darle Gracias Al Señor Y Dice La Paz De Dios Vendrá Del Señor Ahora Por toda Verdad En el Nuevo Testamento Hay Una Ilustración En el Antiguo Testamento Y No Hay Mejor Ilustración Que Esto Que Lo Que Aparece En El Libro De Segunda De Crónicas Capítulo 20 Pues Voltean Ahí Segunda De Crónicas Capítulo Yo Dije Que Ibamos A Estar Por Todos Lados En la Biblia Hoy Ok No Me Miren Con Esos Ojos Segunda De Crónicas Capítulo 20 Quizás No Es Una Historia Que Es Escuchado Antes Pero Créeme Vas A Leer Otra Vez Ok Porque Está Buenísima Buenísima Segunda De Crónicas Capítulo 20 Crónicas Viene Después De Los Libros De Reyes Después De Los Libros De Primera Y Segundo Samuel Ok Segunda De Crónicas Capítulo 20 Versículo 1 ¿Listos? Dice Aconteció Después De Esto Que Los Hijos De Amon Y Con Ellos Algunos De Los Amon Vinieron A Pelear Contra Josafat Ok Josafat Es El Rey De Judá El Rey De Jerusalén Ok El Pueblo De Dios Y Contra Él Vienen Tres Grandes Enemigos Los Hijos De Moab Los Hijos De Amon Y Juntos Con Ellos Los Amonitas Es Un Ejército Increíble Que Viene En Contra De Judá Verso Dos Entonces Vinieron Algunos Y Dieron Aviso A Josafat El Rey De Jerusalén Diciendo Vienen Contra Ti Una Gran Multitud De Más Allá Del Mar De Aram Y Aquí Están En Azazón Tamar Es decir En Geri Y Josafat Tuvo Miedo Yo Creo Que Si Tienes Una Confederación De Tres Reinos Viniendo En Contra De Ti Créeme Vas Estar Un Poco Temeroso Pero Él Está Sintiendo Que El Fin Ha Llegado Que Esperanzas Hay Tres Grandes Poderosos Enemigos Vienen En Mi Contra Que Voy A Hacer Josafat Sin Conocer A Pablo Hace Lo Que Pablo Instruye Josafat Tuvo Miedo Y Se Dispuso A Buscar Al Señor Y Proclamó Ayuno En Toda Judá Y Se Reunió Judá Para Buscar Ayuda Del Señor Aún De Todas Las Ciudades De Judá Vinieron Para Buscar Al Señor Entonces De Versos Cinco En Adelante Josafat Ofrece Una Oración Que Te Inspirará Cuando Lo Lees En Casa Fabuloso Donde Él Expresa El Fe Que Tienen La Confianza Que Tienen En Dios De Cómo El Señor Los Ayudará Pero En Verso 12 Él Resume Y Termina Esta Oración Diciendo Oh Dios Nuestro No Los Juzgarás Porque No Tenemos Fuerza Alguna Delante De Esta Gran Multitud Que Viene Contra Nosotros Y Sabemos Y no Sabemos Qué Hacer Pero Nuestros Ojos Están Vueltos Hacia Ti Nosotros Nosotros No Sabemos Qué Hacer Y Quizás Tú Te Sientes Así El Día De Hoy Yo No Sé Qué Hacer En Mi Situación Con La Falta De Trabajo Yo Siento La Tensión Yo Siento La Desesperación Siento Siento Rodeado Por Mis Enemigos Que Están Viniendo En Contra De Mí Haz Lo Que Hizo Josafat Y Pon Tus Ojos Y Busca Al Señor Verso 13 Y Toda Judá Estaba De Pie Delante Del Señor Con Sus Niños Sus Mujeres Sus Hijos Entonces El Espíritu Del Señor Vino En Medio De La Asamblea Sobre Sobre Haziel Él Es Un Profeta Hijo De Zacarías Hijo De Bedenía Hijo De Heiel Hijo De Manatías Levita De Los Hijos De Asaf Y Haz Y Él Dijo Prestar Atención Toda Judá Habitantes De Jerusalén Y Tú Rey Josafat Así Os Dice El Señor No Temáis Ni Os Acobardáis De Esta Gran Multitud Porque La Batalla No Es Vuestra Sino De Dios Descended Mañana Contra Ellos Y Aquí Ellos Subirán Por La Cuesta De Sis Y Los Hallaréis En El Extremo Del Valle Frente Al Desierto De Jeruel No Necesitáis Pelear En Esta Batalla Apostaos Y Estad Quietos Y Ved La Salvación Del Señor Con Vosotros Oh Judá Y Jerusalén No Temáis Ni Os Acobardáis Salid Mañana Al Encuentro De Ellos Porque El Señor Está Con Vosotros Pues Que Hizo Josafat Él Escuchó La Promesa Del Señor No Tenía Sentido No Tenía Ninguna Lógica Que Ellos Iban A Triunfar Sobre Sus Enemigos Que Eran Tan Numerosos Y Tan Poderosos Donde Dios Dijo Estad Quietos Relájense Calma No 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 Lógico No Racional Pero Josafat Recibió La Palabra Del Profeta Y Él Confió En El Señor Él Tomó La Palabra Que Vino De Dios Y Aunque Parecía Impráctico Que Parecía Sin Sentido Irracional Él Confió En La Palabra Que La Salvación Iba Venir Del Señor Y Quizás Ahorita Tú Estás En Grandes Aprietos Y Grandes Problemas Y Dices Yo No Sé Cómo Vamos A Sobrevivir Esta Temporada Y Yo Les Digo Aférrense A La Palabra Del Señor Pero Pastor Eso No Tiene Lógica No Tiene Sentido No Tiene No Importa La Salvación Viene Del Señor No Por Mis Manipulaciones Y Mis Planes Y Lo Que Yo Puedo Manobrear Viene Del Señor Y Josafat Confió Verso 18 Y Josafat Se Inclinó Rostro En Tierra Y Todo Judá Y Los Habitantes De Jerusalén Se Postraron Delante Del Señor Adorando Al Señor Señor Gracias Te Damos Señor Te Alabamos Gracias Señor Y Se Levantaron Los Levitas Los Hijos De Koa Y Los Hijos De Core Para Alabar Al Señor Dios De Israel En Voz Muy Alta Lo Único Que Tenían Era Una Promesa No Había Nada Práctico No Había Una Estrategia No Había Un Plan No Había Una Forma A Mín Era Solamente Una Palabra Eso Lo Único Que Tenían Y Josafá Era Rey Él Era Un Hombre Educado Un Hombre Inteligente Un Hombre Hábil Y Él Pudo Haber Dicho Pero no Él Junto Con Los Demás Dieron Gracias Y Alabaron Al Señor Verso 20 Y se Levantaron Muy De Mañana Y salieron Al Desierto De Tecoa Y cuando Salían Josafá Se puso En pie Y dijo Oídme Judá Y Habitantes Jerusalén Confiad En el Señor Vuestro Dios Y Estaréis Seguros ¿Cómo Vamos A Tener Éxito? Confíen En El Señor Yo Sé Que Tienen Tres Ejércitos Que No Tenemos Chance Pero Confíen En El Señor Confiad En Sus Profetas Y Triunfaréis Confíen En La Palabra Que Dios Les Ha Dado Verso 21 Viendo Consultado Con El Pueblo Designó Algunos Que Cantaran Al Señor Y Algunos Que Le Alabaran En Vestiduras Santas Conforme Salían Delante Del Ejército Y Dijeron Gracias Al Señor Porque Para Siempre Son Sus Misericordias Pues Lo Que Ellos Hicieron Fue Llamaron A La Banda De Alabanza Ok Misael Y Muchachos Vengan Ok Y Ustedes Van A Marchar En Frente Del Ejército Con Sus Baterías Y Sus Guitarras Eléctricas Yo Quiero Que Ustedes Vayan Primero Al Valle De Batalla ¿Qué? El Pastor Quiere Un Líder De Alabanza Nuevo Quizás No 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 Vayan Ustedes Primero Y El Ejército Les Seguirá ¿Qué Clase Estrategia Es Esa Pero Yo Quiero Que Ustedes Vayan Estén Guiando La Alabanza Al Señor Yo Quiero Que Entremos En El Valle Alabando Y Dando Gracias Al Señor Pues Así Hicieron Descendieron Vieron El Ejército Detrás De Ellos Verso 22 Y Cuando Comenzaron Entonar Cánticos Y Alabanzas El Señor Puso Emboscadas Contra Los Hijos De Amón De Moab Y De Monteseir Que Habían Venido Contra Judá Y Fueron Derrotados Que Porque Los Hijos De Amón Y De Moab Se Levantaron Contra Los Habitantes Del Monte Seir Destruyéndolos Completamente Y Cuando Habían Acabado Con Sus Habitantes De Seir Cada Uno Ayudó A Destruir A Su Compañero Pues Viene La Alabanza De Israel Cantando Alabanzas Al Señor Y Esos Tres Ejércitos Están Todos Confundidos Y Y Dicen Alguien Nos Ha Traicionado Y Se Empiezan A Matar El Uno Al Otro Israel Nunca Levantó Una Espada Ellos Se Mataron Y Cuando Llegó Judá Verso 24 Cuando Judá Llegó A La Atalaya Del Desierto Miraron Hacia La Multitud Y Aquí Solo Había Cadáveres Tendidos Por Tierra Ninguno Había Escapado Al llegar Josafá Y su Pueblo Para Al llegar Josafá Y su Pueblo Para Recoger El Botín Hallaron Mucho Entre Ellos Incluyendo Mercaderías Vestidos Y Objetos Preciosos Y Tomaron Para Sí Más De Lo Que Podían Llevar Y Estuvieron Tres Días Recogiendo El Botín Pues Había Mucho Al Cuarto Día Se Reunieron En El Valle De Berraca Que Significa Alabanza Porque Ahí Bendijeron Al Señor Por Tanto Llamaron Aquel Lugar El Valle De Berraca Hasta Hoy El Plan No Tenía Sentido Entren Alabando Al Señor Envíen Su Banda De Alabanza Primero Y El Señor Los Derrotará Eso No Tenía Sentido Y Quizás Estás Diciendo Lo Mío Lo Que Tú Me Estás Diciendo Pastor No Tiene Sentido Que En Medio De De Lo Que Estamos Pasando En Medio De Poco Trabajo Que Tengo En Medio De Que Tengo Familiares Enfermo En Medio De Todo Lo El Temor Y Todo Lo Que Estamos Nosotros Sintiendo Que Debo Yo De Dar Gracias Al Señor Y Alabar A Dios Durante Esta Temporada Eso No Tiene Sentido Pero Cuando Nosotros Hacemos Lo Que El Señor Nos Dice Algo Sucede En El Reino Espiritual Yo No Lo Entiendo Por Completo Hay Cosas Que Yo Entiendo Hay Cosas Que Medio Entiendo Hay Cosas Que No Entiendo Yo No Entiendo Esto Tengo Mis Opiniones Y Lo Que Comparto Ahorita Es Mi Opinión Ok Pero Yo Creo Que Cuando Nosotros Alabamos Al Señor Confunde Al Enemigo Que Nos Está Tratando De Derrotar Y Deprimir Y Desalentar Y De Derrotar Espiritualmente Algo Sucede Cuando Nosotros Alabamos Al Señor Que El Enemigo Es Confundido Que El Enemigo Es Derrotado Nosotros Sabemos Que Satanás Cuando Originalmente Fue Creado En el Cielo Como Ángel Que Él Era Un Ser Instrumental La Descripción Que Encontramos De Él En Isaías En Jeremías Habla De Como No Solo Tocaba Instrumentos Sino Su Cuerpo Era El Instrumento Pues Muchos Han Concluido Que Satanás Lucifer Él Originalmente Era El Líder De Alabanza Del Cielo Y Cuando Guiaba Todos Los Ángeles Adorar Al Señor Y Ellos Le Alababan Él Empezó A Decir Pero Yo soy El Que Está Tocando Y Es Cuando Él Dijo ¿Por qué Le glorifican A él Y no A mí? Y Entonces Fue Echado Del Cielo Y Y se Convirtió En Satanás Y Yo creo Que Ahora Cuando Él Escucha Gente Alabando Y Dando Gracias Al Señor Le Recuerda Quien Era Y De Donde Vino Es Es Un recuerdo De Un recuerdo Alabanzas Escuchar Nosotros Dando Gracias El Señor Es Similar A Uñas Contra Un Pizarrón Y Y No Lo Tolera Lo Desorienta Lo Confunde Pero Lo Que Quiero Que Nosotros Miremos Es Que Hay Poder En La Alabanza Hay Poder En Dando Gracias Al Señor Espiritualmente Pero También Personalmente Porque Me Ayuda A Quitar Mi Enfoque De Mis Problemas Y Poner Los En El Señor Esa Noche Los Disípulos Estaban En El Barco En Medio Del Mar De Galilea Los Vientos Soplaban Las Olas Engrandecían Ellos Estos Eran Marineros Expertos Eso Como Ganaban La Vida Pero Ellos Pensaron Vamos A Morir No Hemos Experimentado Una Tormenta Como Eso Vamos A Hundirnos Y En Eso Vieron Una Figura Caminando Sobre El Faz El Superficie Del Agua Viniendo Hacia Ellos Y Pedro Dijo Señor Si eso Eres Tú Llámame Que yo Salga A ti Ven Y Salió Y Caminó Sobre El Superficie Del Agua Dice Hasta Que Quitó Los Ojos Del Señor Y Los Puso En Las Olas El Momento Que Empezó A Enfocar En Las Olas Las Cosas Que Le Amenazaban El Viento Se Hundió Pero Mientras Mantenía Los Ojos En El Señor Caminó Y Mientras Nosotros Alabamos Al Señor Y Forzámonos A Enfocar En El Señor Vamos A Poder Perseverar Por Medio De Esas Tribulaciones Y Pruebas Y Dificultades Pero Si Solo Estoy Enfocando En El Problema Escuchando Y No Telemundo Y Todo Lo Demás El El Virus El Virus El Virus Me Voy A Hundir Yo Dicho En Mi Casa Ya Estuvo No Más Noticias No Quiero Escuchar De Trump No Quiero Escuchar De Biden No Quiero Escuchar De Coronavirus No Quiero Escuchar Nada Porque Yo Quiero Enfocar En El Señor Y Eso Lo Que Dice Por Eso Alabamos Al Señor Para Que El Enemigo Sea Derrotado El Enemigo Que Está Combatiendo Contra Nosotros Queriendo Deprimirnos Y Derrotarnos Lo Derrotamos Pero Al focar El Señor Mi Corazón Es Satisfecho En Él Pues Por Eso Ofrecemos El Sacrificio De Acción De Gracias Por Eso Los Irrealitas Iban Y Ofrecían Este Sacrificio Por Eso Lo Consumían En Ese Mismo Día En Ese Mismo Momento Que No Dejaban Sobras Razón Número Dos En Que Dios Dijo Que No Dejaran Sobras Que No Dejaran Nada Para Mañana Que Lo Consumieran Todo Prevenía La Procrastinación Hay alguien Bueno Para Procrastinar Aquí Yo Soy Experto Soy De Los Mejores Mañana Y Dios Sabe Esa Tendencia Y Él No Quería Que Gente Llegara Al Templo Con El Sacrificio De Acción De Gracias Y Dijeron Que Aquí Está El Sacrificio Que Memos Aparte Al Señor Ahora Pongamos Todo El Mío En 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 Papel De Aluminio Y Lo Voy a Llevar A Casa Y Porque Ahorita Como Estoy Aquí en Jerusalén Tengo que Llegar Al Costco Y Al Sam's Club Y Agarrar Cosas Para La Esposa Y El Tiempo Es Corto Y Mañana Lo Lo Comemos En Casa Dice El Señor Ahorita En este momento Hay que hacerlo No esperar otro día No demorar, no procrastinar Pero ahora Y consuma todo lo que puedas En este momento No esperes hacerlo mañana Porque mañana nunca vendrá ¿Cómo que mañana no vendrá? Siempre mañana viene Pero piensa El año pasado ¿Cómo pasaron el día de acción de gracias? Probablemente muy similar a nosotros Nos juntamos a la casa Pasamos toda la mañana Y toda la tarde Preparando la comida Hay una enorme cantidad de comida Llega la familia Nos sentamos a la mesa Lo que tomó como 5 horas En preparar En 45 minutos Es consumido Tomamos tiempo Cada uno Yendo de alrededor de la mesa Dándole gracias a Dios Por algo Pero entonces ¿Qué sucede? Empacamos todo Y dicen Ok, tenemos que ir a ponernos en fila Es Black Friday Tenemos que ir a agarrar las gangas Walmart Tiene televisores De 170 pulgadas Por 5 centavos Vamos Y levantamos Bueno, ellos se levantan Yo no voy de compras Ok Yo Amazon Ok Eso es mi Como compro navideño Pero ellos se van A esperar en línea Y eso es lo que hacemos Vamos a darle gracias al Señor Y no más profundamente En otra ocasión Cuando no hay otras cosas que hacer Eso es lo que hacemos Y eso es lo que Dios dice Ah, ah No Yo quiero que lo hagan Ahorita Y que lo consuman Por completo Y que lo hagan Una prioridad Y que no demoren No esperan Porque yo sé Que mañana Nunca vendrá Y no quiero Sobras Yo quiero Que des tu todo So este año No hay Viernes negro Black Friday O quizás Si hay No nos Atrevemos De Estar en ese Molote Quizás No vamos a tener Todas las Oportunidades Distracciones Que teníamos Antes Pues quizás Este año El día de acción De gracias Puede ser un día De acción De gracias Donde tomamos Tiempo Y verdaderamente Le damos Gracias al Señor No solamente Tomando turnos De alrededor De la mesa Pero damos Gracias Al Señor Decimos Señor Te dedicamos El día De verdad No estoy Diciendo Que no pueden Ver el juego De fútbol Este año A saber No estoy Diciendo Si hay Un juego Que no Lo pueden Ver Los Cowboys Siempre juegan El día De acción De gracias Pero a saber No estoy Diciendo Que no Pueden Pero Quizás Podemos Hacer Esa Una prioridad Este año Porque yo Sé Más Que Nungún Otra Temporada Lo necesito Yo necesito Enfocar En el Señor Y no En las Olas No en El viento No en La lluvia Sino En el Señor Pero no Tenemos Que esperar Semana Y media Para empezar Recuerda El sacrificio De acción De gracias Lo podían Hacer Cuando querían Cualquier Día Todos los Días Pues Podemos Empezar Ahorita Pues Cierren Sus ojos Inclinen Sus Cabezas Y ahí Mismo Donde Ustedes Están Piensen En que Puedo Darle Gracias Al Señor Que Bendiciones Me ha Dado En que Batallas Me ha Preservado Como He visto Al Señor Obrando Y ahí Mismo En tu Corazón Allí Con Solamente La audiencia Del Señor Dele Gracias Y gracias Te damos Señor A pesar De las Pérdidas A pesar De las Luchas A pesar Del estrés Y de los Problemas A pesar De la Inconveniencia Todo eso Solamente Es Viento Y olas Y lluvia Que nos Amenazan Si Pero tú Estás Siempre Con nosotros Nos prometes Que nunca Nos dejarás Nunca Nos abandonarás Que escuchas Cada uno De nuestras Oraciones Pues sabemos Señor Que tú Caminas Sobre Nuestras Tribulaciones Pues nosotros Nos enfocamos En ti Y te Expresamos Y te Damos Gracias Por todas Las bendiciones Que nos Has Dado A pesar De las Dificultades Y te Damos Gracias Alabamos Tu Nombre Porque Tú Y solamente Tú Eres Digno Gracias Señor En tu Santo Nombre Oramos Amén Pongámonos De pie Y alabemos Al Señor De ne Te adoraré. Te adoraré, te adoraré, aquí estás orando en mí, te adoraré, te adoraré, te amamos milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Y así eres tú Y así eres tú Así eres tú Aunque no podamos ver Siempre está sobramos en nuestras vidas nuestras familias para la batalla focused en el país ahí siempre está sobrado Y aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino Todo poderoso Toda misericordia Todo honor Toda gloria Es tuya Padre Seguimos aquí Señor Tomados de tu mano Te pedimos tu bendición Pedimos Señor Que nos cuides y nos protejas Cada día de nuestras vidas Señor Ponemos esta congregación Ponemos esta congregación A cada uno de sus familiares Amigos Y a todos ante ti Señor Que podamos todos reconocerte Como Señor y Salvador Y entender que tenemos vida eterna En ti Padre En tu nombre santo oramos Amén Calvario tomen asiento por unos minutos Por favor Bueno simplemente les quiero recordar Que ambos grupos Tanto el de hombres Como el de mujeres Ya iniciaron sus reuniones A las 9 de la mañana 9.15 de la mañana Los domingos Si ustedes gustan asistir Como les digo Ambos mujeres y hombres Ya están abiertas Así que los esperamos A todos ustedes ahí También Mientras nos preparamos Para el Día de Acción de Gracias En los próximos días Pues recuerden Poner a Cristo En el medio de su mesa Y en medio de su reunión Tomen El tiempo De agradecer Que sea el El motivo De esa De esa reunión Que vamos a tener Así que por favor Mantengan su Su mirada Su planeación Todo En él Nosotros Vamos a vernos aquí El próximo domingo Para hacer Una pequeña celebración De Acción de Gracias No dejen de asistir Aquí nos vamos A volver a ver Con el favor de Dios No estamos nosotros Pasando la canasta De la ofrenda Pero si usted Trajo su ofrenda Como un acto De alabanza al Señor Están allá Tras dos cajas Donde ustedes pueden Dejarlo personalmente Hermanos Continuemos orando Por todos Aquellos que están Ahorita pasando Por la situación Del COVID Manténgalos En sus oraciones Hay quienes Están ahorita En hospitales Luchando literalmente Por sus vidas Así que por favor Mantengan a todas Esas personas Que ustedes conocen Sus corazones En oración Por todos ellos ¿Por qué no nos unimos Ahorita y oramos Por ellos rápidamente? Señor Padre Jesucristo Te ponemos en tus manos Señor A estas personas Que están ahorita Sufriendo Señor De este virus Padre Y te pedimos Que con tu mano Bendita Señor Que tú eres Un sanador Un doctor Señor Los levantes De esta cama Señor Y de esa necesidad Que ellos tienen Padre Que tú seas el aire Que necesitan sus pulmones Padre Y ayúdalos A salir adelante Señor Fortalécelos Tu palabra Señor Nos dice que No somos dignos De que entres A nuestra casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarnos Y en eso Confiamos Señor Que tú los vas a sanar Los vas a fortalecer Y los vas a sacar Adelante De esta situación En la que ellos Se encuentran En estos momentos Padre Ten piedad De cada uno De ellos Señor Ten misericordia De ellos Señor Y gracias te damos Por el regalo De la vida eterna Que tenemos en ti Padre En tu nombre Santo oramos Amén Hermanos Dios los bendiga Nos vemos el próximo domingo Mi mirada Pongo en el cielo En tu gracia Fierre estoy Tú me amas No 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 Gracias por ver el video.